Buenos días, estamos buscando setas como cada fin de semana. Hoy es día 3 de octubre, mi padre ha encontrado Useps, llevamos un poquita cosa. Buenos días, Ejeri, cómo has entrado, eh. Nada, hoy están difíciles porque, bueno, no siempre la cosa va a ir bien. Hemos empezado muy flojitos, pero bueno, siempre encontramos alguno. Eh, Ejeri, ¿qué? ¿Qué tienes que enseñarnos? A ver, los ponemos, mirad, mirad, nada, esto es lo que llevamos. Fijaros, llevamos dos boletos y cuatro robellones. Eh, sí, Gemma, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tengo que subir? Bueno, vale. Venga, Ejeri. Venga, pues venga. No, estos son muy bonitos, eh. Fíjate, qué bonitos, eh. Inténtalo, inténtalo. ¿Por qué no lo haces como te enseñaba otra vez? ¿Y por qué saca la navaja? Claro, porque lo pinchar así. Y ahora tapamos agujero. Claro, claro. La navaja es por si tienes que, si te tiene que ayudar. ¿Eh? ¿Qué tal? Es bonito, eh. Mirad los chicos, mirad qué dulis, eh. Fresquito sano, eh. Mirad la esponjita, eh. Cosa más bonita, eh. Mirad allí, el otro detrás, eh. Venga, vamos. Claro. Venga, y el otro. A ver. Venga, Ejeri. Vamos a descubrirlo primero. Está metido ahí, eh. Venga, poco a poco. No, 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 no. Vamos a intentarlo. ¿Te ayudo yo en este? Sí. A ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué preciosidad! Tápalo agujero. Tápalo bien. No, no, no. Ah, sí, así. Ya está, ya está. Para que el micelio no se dañe. Vale. Bueno, venga. Seguimos grabando. No, calla. Que tengo que ir a... Tengo que ir a la gema. Que gema he encontrado. No, Ejeri, coge tu cestita, porfa. No la dejes atrás. Venga, vamos a ver. A ver. No voy a parar de grabar porque Gema estaba aquí al lado nuestro. Y creo que me ha dicho que se hubiera por algún motivo. Y aquí venimos. Eh, Gema, ¿qué es lo que tienes aquí? ¿Eh? Hombre, esto es una barbaridad, eh. De bonito, eh. Mira, Ejeri, ¿qué te parece? El edulis, eh. ¿Lo pongas tú? ¿Eh? Bueno, pero está muy bien. Venga, a ver. Prueba, a ver. De uno al otro. Y si no puedes, ahora con la navaja clávale. En la raíz. Ahí, sí. Y ahora empuja para arriba. Y ahora con la mano le ayudas. Está muy clavado, eh. ¿Qué sí? Ah, qué bien. Las puedo sacarte solo. Qué bonito, eh. Bueno, chicos, la cosa se anima. ¿Eh? ¿Eh? Bueno. Ey, Ejeri, menudo uno has encontrado, eh. Venga, va, cógelo. Qué guapo esto, eh. Cuídate, cuídate. El Ejeri lleva guantes que tiene frío. Que ha llovido mucho por el temporal Alex que ha pasado. Y bueno, vamos a ir cogiendo. Muy bien, eh. Y están todos los árboles mojados. Todos los árboles mojados. Y cuando se mueve un poquito, hace un poquito de aire, nos ponemos chubas... Nos ponemos, bueno, fijaros, llevamos el chubasquero. Pero que no veas cómo te mojas cuando se mueven los árboles. Bueno, seguimos buscando. Ejeri, ¿qué te parece este boletus? ¿Eh? ¿Qué te parece este boletus? ¿Eh? ¿Qué...? ¿Has visto qué boletus es? Es un... Un pinícola, eh. Se ha acabado la jornada de hoy. Eh... Mi padre os va a enseñar todo lo que hemos cogido. Somos cuatro en la familia. Hoy ha venido Oscar. Gracias. Y ahora os voy a pasar a mi padre. Hola, muy buenas. Ya veis que Erick ya cada vez se está... Él se está soltando más, eh. Me gusta el tema de... De iniciar los vídeos y acabarlos con su ilusión. Eh... Hoy, la verdad, que hemos tenido un día agradable. Eh... Hemos venido un poquito tarde, la verdad, porque... En las circunstancias, a veces no podemos madrugar más por las cosas. Pero bueno, aquí hemos estado. Pensábamos que no nos iba a ir tan bien, porque al principio del vídeo decía... Bueno, hoy... Bueno, no va a ser igual que el otro día. Y tal. Bueno, quizás como el otro día tanto, tanto cogimos. No, pero hemos cogido mucho también, eh. Y nada, chicos. Os vamos a enseñar la recolecta de hoy. Y vais a ver qué pasada. Lo bien que nos hemos disfrutado. Y siempre hay una seta que nos sorprende. Y hoy hay una, en especial, que nos ha sorprendido bastante, porque... Bueno, mirad. Os enseño y os explicamos, ¿vale? Mirad, chicos. Empezaremos por esta cajita pequeña que hay aquí. Es una cajita de robellones, de trocitos de robellones. Eh... De los cuales hemos cogido algún tricoloma terrim. Fredolic. Como que ya en la zona esta se está empezando a hacer mucho frío. Rovellones. Rovellones. Estos son los más trocitos. No, más de perdiz. Y están así, más así. Los pies de perdiz. Y bueno, miren. El Eric tiene ganas de enseñar este pepón, eh. Madre mía. Qué pasada, eh. Dame la vuelta, Eric. Mirad, mirad que se anote que está, eh. Uy, he tocado la pandereta ahí, eh. Muy bien. El está un bolcillo, eh. Y nada, chicos. Mirad. Esto es lo que hemos cogido hoy. Mirad. Esto es lo que hemos cogido. Mirad las cestas. Somos cuatro. Las cestas, empezando por la derecha, la de ella, la Gema. Oscar, la mía. Y la pequeñita, la del Eric. Mirad, chiquirrina. Sí, hay una que está, que hoy se nos ha variado. Hemos tenido que improvisar con un poquito de cinta aislante, pero... Chicos, mirad. Esta es la seta que nos ha sorprendido hoy. La lepista nuda. Pia azul. Impresionante, eh. Muy bonita, eh. Genial, eh. ¿Es que sí? Y sana, eh. Muy bien, eh. Y, bueno, los lactales deliciosos. Aquí tenemos. Hay algún cuente y color también. ¿Eh? Mirad. Este. Sí, bueno, hay de todo, un poquito. El atalete deliciosos y cuente y color, tal. Y, bueno, y los boletos edulis. De los cuales, de los edulis, hay un pinícola solo. Sí. Un pinícola. No, es este de aquí, mirad. Este de aquí. Mirad. Este de aquí es un boleto de pinícola. Este de aquí. El único que hemos encontrado. Un boleto de pinícola. Muy bien. Y genial. Y, bueno, chicos. Con esta recoleta tan bonita. ¿Eh? Ya nos despedimos. Hasta la próxima semana. O hasta el próximo vídeo. ¿Qué hagamos? ¿Qué? Pues, eh. Os quería decir que dadle a like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos. Y recordad que la vida en familia se vive mejor. Adiós. Chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.